Siguiendo con más cierre, vamos a ir al Club El Muelle, allí estuvimos con Carla Marchiona, ella es la profe de artes, haciendo el cierre también de casi todas las actividades, donde casi 60 alumnos participan de las actividades de arte. Compartimos la nota. Gracias por ver el video. La verdad que hermoso, vinieron todos mis alumnos, 60 alumnos del Muelle, de la Sala de la Cultura y del Jardín Mimitos. Tengo los talleres en los tres lugares. Bueno, trabajamos los distintos pintores, Pablo Picasso, Mondrian, Paul Klee, bueno, muchos pintores, yo y Kusama, y la verdad que divino. Una actividad, hablando de un arte, que los chicos se suman, se incentivan. ¿Qué tenés para decirnos sobre esto? Sí, a los chicos les encanta, y les encanta, bueno, aparte de que les gusta dibujar, les encanta trabajar mucho con los pintores. La verdad que se incentivan mucho. Quería aprovechar el espacio para agradecer a toda la familia, a todo el público en general, viviendo esta noche especial para todos ustedes. Sí, les quiero agradecer a toda la familia, al club, bueno, al Jardín Mimitos, a Cultura, que me ayudaran un montón todos. Bueno, a todos mis alumnos. Y bueno, el taller va a seguir estando, va en el verano y en el año que viene. Karkits, me buscan en Instagram, kr2-kits, me buscan en Instagram y vamos viendo los horarios y los días que están todos los días disponibles. Bueno, para cerrar, me imagino con eso muchos proyectos para el año que viene, ¿no? De seguir sumando, de seguir sumando más chicos. Sí, seguir sumando, seguir sumando más el tema del dibujo, más, bueno, muchos más pintores. De a poquito vamos a ir sumando muchos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!